De la tradición DECA, un nuevo aliado para tu piel. Segura y eficaz. Para tratamientos en cuello, rostro, párpados. Y para el tratamiento de lifting del contorno de ojos más popular en Estados Unidos. El poder del láser de CO2 para tratamientos de fotorrejuvenecimiento, arrugas, cirugía menor, dermatología y pequeñas cicatrices. Smart Pulse. Equilibrio perfecto entre efecto ablativo y térmico. SmartStack. Hará un control preciso de la profundidad de acción. Para un tratamiento anterior que le sorprenderá. Con 7 formas del escaneo. Y tiempos de recuperación rápidos. SmartSight Pro. El primer paso hacia una nueva piel. SmartSight Pro. El segundo paso hacia una nueva piel.